Con el apoyo de profesionales del Inderva, se realizan las visitas técnicas y acompañamientos a las instituciones educativas sobre los Juegos Intercolegiados Nacionales 2022. El recorrido se ha hecho en varios colegios y en esta oportunidad, el Centro Educativo Los Laureles conoció de cerca las dinámicas de inscripción. Participar en este momento, este año en los Juegos Intercolegiados es muy importantísimo, ya que nuestros jóvenes en el sector sabemos que muchos son vulnerables al maltrato, a la violencia y creo que es el momento adecuado para meterlos a participar en los Juegos Intercolegiados 2022. No desaprovechen esta oportunidad que nos brindan las instituciones para ser parte de un deporte, el que más nos apasione. El objetivo es entregar información más extensa y clara a los encargados de hacer los procesos de inscripción, con el fin de que cada uno de los deportistas interesados logren vincularse a tiempo y con las reglas del juego claras. Como docente les puedo decir que el deporte nos aleja de muchas cosas, muchos problemas, muchos vicios, muchos malos pensamientos. Hoy en día tenemos el inconveniente con los jóvenes que se están quitando la vida por problemas que uno dice, ¿qué problemas puede tener un joven a tan corta edad? Entonces, creo que aparte de incluirlos en la parte académica, es muy importante incluirlos en la parte deportiva. Cabe resaltar que hasta el 30 de abril estará habilitada la plataforma de inscripción para quienes aún no han hecho su proceso y así hacer parte de estas justas deportivas.